Chicos, vamos a pasar al último bloque, que bueno, ha estado también en boca de muchos, que al final es el enfrentamiento entre Joan Pradels y Criso. ¿Qué opinas de todo esto? Ponos un poco en situación, cuéntanos un poco sobre Criso, tú que conoces bien a estos señores. Bueno, ya Criso lo conozco desde el 2017. Cuenta su palmarés, trayectoria... Pues tío, tiene un recorrido, él se quedó en el ITPro, cuando las federaciones se separaron, pues hubo unos que tiraron para la nueva, que era la NPC, y otros que nos quedamos en donde habíamos hecho toda la vida. Criso optó por quedarse ahí, hizo carrera ahí, ahí no le tosía a nadie. Un tío muy fuerte, con mucha envergadura, un físico muy longilíneo, con brazos y piernas muy buenos. Y la verdad es que es un tío que, con un recorrido competitivo, bastante extenso. Me choca, me choca que, por ejemplo, el otro día también. Es que, ¿sabes que cuando grabamos tú y yo me pongo a hacer los deberes? Y digo, voy a ver cómo está la comunidad. Y me topé con un vídeo de uno de mis más estimados youtubers, que es el amigo Greenfeeds. Que, joder, que se hizo un vídeo. Se viene clip, se viene clip. Que se marcó un vídeo, y era poco menos que, que parecía que Criso solo había cometido en el Olimpia una vez, quedó el 12, y que tenía 50 años. Como, hablando de él, que yo me quedé un poco flipado. O sea, como si estuviera acabado. Bueno, como que, bueno, pues... Está de paso ya. Está ya de paso. Ya lo que le viene, le viene de regalo. O a mí me pareció, no sé si quería decir eso, a mí es lo que me pareció, claro. Bueno, hablamos de Criso, es que Criso ha ganado mucha gente muy buena. Criso ha quedado 12 en el Olimpia. Criso es un tío, ojetivamente bueno, que en el Olimpia no salió bien ya, pero es que hace otras 50 veces se ha salido muy bien. Y aún así, saliendo mal, quedó el 12. Con lo cual, la lectura no es... Es que en el Olimpia salió muy mal, sí, pero quedó el 12. Yo es que la lectura que hago es, salió en el Olimpia. Y salió mal, y quedó el 12. Quedó delante de gente que iba bien, y él salió mal, y quedó el 12. Yo eso ya me daría que pensar. Y bueno, pues como poco menos que venía de competir en unas siglas con... Pues eso, como se decía antiguamente cuando jugaba la sección de fútbol, contra panaderos, ¿no? Pues que Criso estaba compitiendo contra panaderos, y que no, pues la realidad no es esa. Criso ha ganado campeones del mundo, Criso ha ganado IFBB Pros, Criso en su debut ganó machos IFBB Pros, en su debut en Pro ganó también. Entonces es un tío... Criso, el año pasado, cuando debutó en Olimpia, Jay Cutler, por ejemplo, decía que iba a ser top 5. Jay Cutler. Que luego ganó Greenfield y se ha dicho que era malo. Entiendo que Greenfield sabe mucho más que Jay Cutler. Pero... A mí lo que me parece es que primero hay que poner en valor una cosa. Que ya que a Joan se le compare con un tío como Criso, habla mucho en favor de Joan. ¿Vale? Porque, joder, es un tío que está empezando, es un tío que va así, hacia el top, pero yo a día de hoy creo que está un escalón por debajo de Criso, sinceramente. Que es bueno que le comparen, que dices, hostia tío, en tu debut te están comparando ya con un 2-0, Olimpia. Pero yo creo que Criso está un escalón por arriba de Joan. Dicho esto, volvemos a lo que hemos dicho antes. Si Joan sale al 100% y Criso no sale bien, tendría alguna posibilidad. Pero hay que recordar que Criso saliendo mal, quedó 12 de la Olimpia. Entonces, cuidado, hay que tener eso en cuenta. Pero a mí me parece una pasada que a Joan se le esté comparando con esa gente en el sentido que es positivo para Joan, que me parece muy bien, porque es un tío que tiene argumentos físicos, porque, por ejemplo, tiene posos en la GESI mejor que Criso, pero sobre el papel yo veo a Criso superior de Joan. Lo que es curioso es lo que señalas, que por si alguien no se ha enterado, te parece un poco cuñado Greenfield, dando opiniones un poco profano en este caso. Un poco profano. Yo no sé si lo hacen por agradar. No, lo que hará es que no preparará mucho el vídeo, lo preparará un poco por encima, pero no es una materia que él consuma, entonces comete esos errores. Yo soy el primero que tal vez me ha pasado. Sí, pero volvemos a lo mismo. Una cosa es que tú, de antemano, yo no sé mucho, y otra cosa es que, por ejemplo, a mí me parece como que asevera mucho. La pose de... Mira, es que Criso posa muy mal. Vale. Año 2017, a Criso, en IFE Internacional, se le ponía como ejemplo de algunas poses como los perfiles. Hostia. Entonces te digo que cuando se habla de estas cosas, tío, yo consumo MMA muchísimo. Veo más MMA que culturismo. Yo no me voy a hacer vídeos de MMA. Ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo tengo? Entonces, está bien que se hagan vídeos, que se opine, oye, bajo mi punto de vista, pero ya entrar en cosas tan específicas como Criso posa mal, y Criso es que como ha estado muy relajado, porque como no ha cometido con gente de nivel, tío, que ha cometido contra gente como Mika Shibonen, contra Blessing, contra Ole, con Simón Lada, ha cometido con gente muy buena, muy buena, y no es que los haya ganado, es que los ha destrozado. Fíjate. Entonces, que tú no los conozcas, o que tú no sepas de dónde viene este tío, es una cosa, pero que aseveres, es otra diferente, tío. Y otra cosa curiosa, es que claro, que señalas tú, que lo trata como si fuera un acabado, y estamos hablando de un tío que tiene 30, 31 años, que en teoría es ahora cuando le vienen los mejores años, ¿no? Sí, sí, sí. De 30 a 40, se supone que es cuando... De hecho, siempre ha tenido una evolución bastante continua. A mí, yo creo que, ojo, con los años yo creo que Joan va a ser mejor que Criso. Ya. Con los años. Pero, es que, también me parece, que es como meterle ahí una presión innecesaria a Joan. Pero eso siempre pasa, tío. Siempre lo hace la gente, y le encanta. Sí, pero no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Tío, ser conscientes de que estáis comparando a un tío, que ya tiene un recorrido y un bagaje, muy grande en el culturismo, Contra un debutante dentro de... Contra un debutante que lleva un año, un año desde que piso un escenario. Y me parece súper positivo, porque Joan va a comparar, yo creo que los van a poner a comparar juntos. Pero, joder, macho, dejarle espacio también a Joan para respirar en ese sentido. Si hacemos una comparativa, puntos fuertes de Joan, V.S. Criso, y puntos negativos. ¿En qué podría ganar Joan? ¿Y en qué va por dentro? El doble bíceps es para Joan, la pose de doble bíceps, pero con cualquiera que le pongan a su lado. No hay nadie capaz, así nos tenemos que ir a círculos muy altos para tener mejor doble bíceps que Joan. Pero luego, el principal hándiga de Criso es muy grande, pero cuando te digo grande, es un puto ogro. ¿Cuánto mide? Es más alto que Joan, mucho más alto que Joan, pero es que además es el aspecto que tiene, es un tío muy raro. Yo cuando le vi competir tenía como tics, se movía como raro, ¿sabes? Es como de proporciones muy extrañas, pero es como un gigante. Entonces es muy grande, muy grande. Pero estéticamente es cierto que ahora que ha ganado mucho tamaño, cuando salió era muy estético, pero que ha ganado mucho tamaño, ha perdido mucha estética, y bueno, es cierto que en su última presentación el punto de competición no fue bueno, pero normalmente es un tío que ha ido siempre bastante afinadito. De todos los de Europa del Este, él es ellovaco, si mal no recuerdo, de todos los de Europa del Este, en concreto los ellovacos van siempre muy afinados. El culturismo ellovaco... Afilados, me gusta ese término. Sí, sí. Nunca lo había escuchado. El culturismo ellovaco además es muy bueno, es una potencia mundial en Lovacia. Pero... los perfiles son de Criptzo, seguro, espalda Criptzo la posa mal. Yo daría... ¿De piernas puede ser que Joan ahí le plante más...? De tamaño sí. Es que Joan tiene unos... El femoral es de Criptzo, porque Criptzo tiene un femoral que le cuelga. Y luego el rollo que tiene Joan es un poco... Pues oye, que lleva pocas preparaciones en lo alto. Que todavía le cuesta... Esa... Joan tiene que apostar por salir quirúrgico, salir pin, matizado. Y ahí puede pelear, pero yo creo que todavía Criptzo le viene grande a Joan, creo. Bueno... ¿Se ven las caras en el EMPRO? ¿De qué fecha estamos hablando? Pues quedan como 50 días o así. 50 días. ¿Dónde se va a celebrar? Alicante. ¡Guau! Juega en casa. ¡Guau! Eso va a ser... Se va a llenar, ¿eh? Creo que ya no quedan entradas. Ahí está... Se suben los... Está en milio así. Está en milio desde el yate, ¿no? Con un portátil. Está en milio ya, vamos. Comprándose un highlight en el... ¿Se suben las entradas? ¿Se suben los precios? ¿O tú has visto todo bien? Creo que están a 90 pavos. ¿Y eso significa que se ha subido? Sí. No importa, Kiro, tío. ¿Cómo te estás mojando hoy? No, pero escucha... No, no, que te parece bien, te parece bien. O sea, vamos a ver, esto es muy fácil. Pero a mí me encanta tener titulares. A mí me parece cojonudo. Emilio sube los precios ante la visita de Criso. Creo que los han subido, pero escúchame. Bueno, en realidad, perdón, Emilio no sube los precios. Sí. ¿Ah, sí? Claro. Vale, vale, pensaba que él no tenía tanta potestad. Pero, escúchame, vamos a dejar una cosa clara. A mí me parece cojonudo que Emilio como se quede cobrar 500 pavos. ¿Por qué? Pues si tú haces una velada de boxeo y traes a Tyson, no pides lo mismo que si traes a otro. Entonces, él va a traer lo que quiere el público, que es a Joan. Entonces, escúchame, ¿quiere ver a Joan? Win, win. Te estoy trayendo aquí esto. Claro, tío.